irreparable. Y la delincuencia no tiene cuando acabar. Esta semana ha ocurrido un caso muy particular. Una joven ha sido víctima de Lampa y a causa de la fuerte impresión ha quedado sin movilidad en el cuerpo. No se puede mover y tampoco puede hablar. Ha perdido el habla producto de ese momento traumático en que quisieron asaltarla, en que la asaltaron, por lo que su familia ahora pide ayuda. Ayuda para que esta joven pueda volver a hablar, pueda salir de este estado de shock. Patricia Huaraz nos cuenta la historia. Alegre, risueña y bailarina. Así era esta joven de 18 años. Tan solo hace unos días atrás. ¿Has hecho el esfuerzo de poder hablar? No. Sigues muy asustada todavía. ¿Sabes que algún día te iba a pasar algo como esto? Este es el drama que viene viviendo tanto Marily Vilcapoma como su familia. Ella solamente cuando le duele algo se puede decir que se queja y usted automáticamente tiene que, se puede decir, averiguar qué es lo que le duele. Sí, 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 así, preguntando, vamos a palparlo, dónde es lo que le duele. Como la estera, le empieza el recalambre. Marily no solo ha perdido el habla, sino también no puede ni dar ni un paso por sí sola, y mucho menos alimentarse ella misma. Desde hace unos días, sus alegrías se han convertido en tristeza, al recordar en todo momento que se encuentra impedida de estudiar. Estás con pena con todo lo que te ha pasado. Ahora no puedes estudiar. Estoy ayudando a ella sola, no puede. No puede comer, no puede agarrar, no puede levantar. Yo tengo que ayudar a este ensolado día, yo día en día. Una estudiante de fisioterapia, que hace poco había cumplido la mayoría de edad. Una mujer como tantas que estudiaba por las noches, pues durante la mañana trabajaba como ayudante de costura, para así poder pagar sus estudios. Trabajador y estudioso, ¿no? Como dice, estaba trabajando en costura, mi hija, y además en la tarde estaba estudiando su carrera fisioterapia en el Instituto del Subispo Loez, y era alegre a mi hija, pero del momento que sucedió esta cosa, mi hija se quedó en esa forma que postraba en la silla, no puede hablar, no puede comer. Una joven emprendedora que buscaba salir adelante a pesar de las adversidades que le tocó vivir. Para ella no había trabajo pequeño ni grande. Desde adolescente deseaba ayudar a su familia trabajando día y noche, primero en una tienda mayorista y luego en un puesto de frutas. Es ahí donde en más de una ocasión... A todos él era el más... Con la broma, ¿no? Con la broma, con la alegría. Él era el motor de la familia. Y las mujeres lo bailan así, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba. Una muchacha que disfrutaba de hacer TikTok y colgarlos en sus redes sociales. Era un amante de la música y la más risueña de su familia, algo que demostraba en cada grabación que realizaba. La niña es su compañera de mi hijito y mi hijo recién ha terminado el colegio. Y imagina, ¿quién se hace responsable de ella? ¡El gobierno! Es una chica que estudia, está estudiando por causas de la delincuencia. Lastimosamente tiene que dejar los estudios, ¿no? Y verla en esta situación lastimosamente da pena, ¿no? Justamente ha ido a visitar a su amiga y ya ha regresado, ya estaba viniendo a mi casa. Y les extrañaron su celular con mano armada. Y ese celular era su herramienta de estudio. Rápidamente en escena aparece un auto blanco que el ladrón se da a la fuga. Según los vecinos, esta no es la primera vez que sucede un hecho similar en la zona. Acá hay muchas delincuentes, creo que bien, no sé de dónde vendrán con movilidad. Como consecuencia de la impresión del asalto, la joven quedó postrada en el suelo, sin poder movilizarse. Por alto parlante me llamaron que mi hija sufrió un asalto. Y allá me acerco y ya le encuentro con un síntoma de convulsión a mi hija. Es importante que la persona apenas sufre el pánico, el ataque, sea vista por un equipo de salud mental, ya sea en un centro de salud mental comunitaria o una institución de salud mental para que le hagan un tratamiento especializado. ¿Para qué? Para manejar el miedo, el estrés, el pánico, porque si no después se convierte en enfermedades crónicas. Pero esta es la segunda ocasión en que Marilyn se queda sin poder hablar. Hace cinco años le sucedió un hecho parecido a causa del bullying que sufrí en el colegio. Esta no es la primera vez que le sucede a mi hermanita, es la segunda vez. La primera vez fue víctima del bullying a causa de la baja estatura que ella tiene. Y también se bajó la autoestima. Ha llevado un tratamiento psicológico y ha sido superado lo que le hicieron el bullying. Y entonces ahora a causa del robo, del asalto que tuvo ella, quedó con problemas de habla, problemas físicas. Según los especialistas, este sería un extraño trastorno. Increíblemente, la familia de esta joven denuncia que en la comisaría de Jicamarca no le aceptaron el reclamo debido a que la víctima no podía ir hasta el lugar. Y me dice, tienes que traerle la agraviada, ella tiene que hacer su declaración, su descargo. Yo le digo, no habla, no habla, no puede caminar como lo hago, yo quiero plantear una denuncia. Y me dice, tráigalo, yo lo hago hablar. Su padre, quien es mototaxista, ha tenido que dejar de trabajar su jornada completa para poder ayudar a su hija a movilizarse. Por lo que ahora, su familia se ha convertido en su soporte, tanto emocional como físico. Prácticamente nosotros estamos al mano de ella, cuidándole. Pero este calvario no queda ahí, pues incluso no pueden llevarla a las terapias porque viven a una hora y media del centro de Lima y no cuentan con el dinero para trasladarla. Como yo trabajo día en día con moto nomás, no tengo ese recurso. Quiero que me puedan apoyar económicamente al señor alcalde de Lorigán, Chuchosica, tanto al alcaldesa de San Antonio de Guaruchirí, también pido el apoyo y a la ministra de Mujer. Por lo que tanto, vecinos como su familia piden ayuda para que esta joven pueda recobrar su vida de antes y volver a sonreír como hace unos días atrás. Es muy triste porque verle así a mi hermana me duele. A mí estar ahí, mira cómo está una chica alegre, trabajadora. Ella quería salir adelante, quería ser profesional. Necesitamos ayuda, un ayuda psicológico para que la pueda ayudar a regresar a su vida. Quiero que sea como antes, alegre. ¡Justicia para Dani! ¡Justicia para Dani! ¡Justicia para Dani! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad!